Yo he trabajado en una empresa y mi jefe era muy ordenado Y quería que hiciéramos un presupuesto de obra Él hacía el presupuesto y al final tenía un resumen Entonces para el resumen lo podrías hacer bien, mal o regular Nosotros lo tenemos que hacer perfecto para el cliente Entonces, tú lo podías poner en plan Wasifley 1. Movimiento de tierras 10.000 euros 2. Menos más que él solo te pone el número Cimentación Esto está feísimo Esto lo da a un cliente Lo compara con el otro y dices, ¿esto qué es? Entonces, para ponerlo perfecto Yo hacía lo siguiente Decía, venga, uno Movimiento de tierra Y decía yo Voy a poner una cosa que se llama Formato Tabulaciones Tabulaciones ¿Eso qué es? Las tabulaciones Tú ves esto Este arquito Este ángulo recto Esto te indica dónde empieza el texto De la primera línea Y esto, dónde está el número ¿Vale? Porque tiene una tabulación a 1,27 cm a partir del margen Para ponerlo bonito Yo le ponía un tabulador, por ejemplo, en 13 Pero no un tabulador cualquiera Sino un tabulador a la derecha Para que los números me quedaran pegaditos a la derecha Y además, como antiguamente con la máquina de escribir Se ponía con puntitos Para rellenar ¿Te suena o no? Porque tú no has hecho mecanografía Sí, sí, sí Pero no Le ponía un relleno de puntitos Le daba a fijar Y luego le daba a aceptar Y ahora me sale aquí ¿Lo ves? La tabulación Si le doy a la tecla tabulador Me salta automáticamente Y ya escribo yo 5.000 ¿Ves cómo escribe? Para allá En vez de escribir 5.000 euros Cimentación Le doy al tabulador Me lo rellena con puntitos Yo he visto a gente Haciendo los puntitos a mano Lo siento, pero no Cimentación Que va después en una obra Estructura Ferraya Ahí, ahí, mete Estas los ferraya 50.000 Albañilería Tabulador 60.000 Todo el hormigón Tiene que ir Todo el hormigón Tiene que ir Con una prueba de De calidad del hormigón Si no Estructura Albañilería ¿Qué más? Carpintería De madera Por ejemplo 30.000 ¿Qué más? Electricidad ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Dónde va el agua? ¿Cómo es? Fontanería Fontanería 25.000 EUROS Carpintería De aluminio 15.000 ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya está Vamos a suponer Que no tienes nada más Le das a intro Te quita la numeración Y tú ya pones Claro, si le doy al tabulador La lío Porque el tabulador Está a la derecha Y tampoco vale Meter espacios Y ponerlo A ver Si yo estoy aquí En esta línea El tabulador Está todavía ahí A la derecha Pues imagínate Yo lo quiero quitar Porque ya no lo necesito Lo cojo de aquí Y tiro por abajo Fuera Adiós tabulador Adiós No, no, no Se va Fuera Y ahora Para hacerlo bien Porque tenía Tenía que quedar Perfect Le daba Otra vez Me metía otra vez Y hacía un tabulador En 7 Por ejemplo Un tabulador A la izquierda Normal Y luego Volví a hacer El de 13 A la derecha Con el rellenito Y ya está Tenía un tabulador A la izquierda Otro a la derecha Le daba la tecla Tabulador Me saltaba Y ponía total Lo bueno Es que esto Solo lo tenía que hacer Una vez Total ¿Cuánto es? 225.000 Y ahora Otra vez No me hacen falta Los tabuladores ¿Qué es un rollo? Pues sí No, porque ya Lo guardaba Como una plantilla Y cada vez Que tenía que hacer Una obra Lo único que cambiaba Son los números Y ya está Total 225.000 Este pone 13 de mayo De 2014 2015 Voy a darle Esto es una pregunta Típica ¿Cómo le doy a No sé qué No sé cuánto? ¿Para qué? Para escribir arriba Pues te pones arriba Y le das a intro Y ya escribe Lo que tú quieras Pepe Sur No, está centrado Empresa Constructora Calle De la Luna 13 29.680 Este pone No entiendo Lo de centrado No, no Mira, está centrado Es que estaba ya centrado Como queda un poco Arriba de la página Lo voy a poner Un poco más bonito Esto lo puedo pedir A un compañero Mi amigo Que manda una copia ¿No? De un presupuesto Y ya está Y ya está Finito Lo firma La entrega Y ya Si te lo acepta A trabajar A trabajar